Un beso en el alma yo te daré Al despertar ojos de cielo, voz de mar Yo te daré mi libertad Y un cuento de magia y de verdad Llega la mañana Vuelve a despertar Sin temerle a nada Se puede jugar Sin temerle a nada Se puede jugar Risas de nostalgia Te hablan de mí Y de nuestro amor De un sueño que espera por los dos Dame de ti tu luna mejor Que yo encenderé la luz del sol Llega la mañana Vuelve a despertar Sin temerle a nada Se puede jugar Sin temerle a nada Se puede jugar Dame de ti tu luna mejor Que yo encenderé la luz del sol Llega la mañana Vuelve a despertar Sin temerle a nada Sin temerle a nada Se puede jugar Sin temerle a nada Se puede jugar Sin temerle a nada 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 Sin temerle a nada